Buenos días, profesor Jirafales. Buenos días, doña Clotilde. ¿Les sorprende verme aquí en la escuela? Pues, francamente, sí, doña Clotilde. No me diga que viene a inscribirse en el curso. Ay, no, profesor, ¿cómo creen? ¿Cómo me vería yo estudiando en una escuela primaria? Bueno, no tendría nada de malo, ya otros ancianos lo han hecho. Pero yo no soy ninguna anciana. Claro, claro que no, este, usted... Bueno, pero entonces... Bueno, verá usted, a últimas fechas he notado que don Jainito está muy, este... Ay, pues, ¿cómo le diré? Muy... Muy... Muy bruto. Sí, sí. No, 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 digo, no, no. No, quizá los síntomas sean parecidos. Pero no, esto es otra cosa. Muy menso. No, tampoco. Entonces. Bueno, pues, digamos, alicaído. Se le ve cabizbajo y meditabundo, ¿no? Y yo creo que todo es cosa, pues, de levantarle el ánimo. Tal vez. Pero, ¿y yo qué tengo que ver en esto? Verá usted, profesor. Precisamente se acerca el cumpleaños de don Jainito. Y a mí se me ocurre que, pues, tal vez con una fiesta sorpresa, pues, esa sea la mejor medicina, ¿no cree? ¿Una fiesta sorpresa? Sí, profesor. Mire, lo podemos organizar entre toda la vecindad. De acuerdo. Cuente conmigo. Ay, muchas gracias, profesor. Entonces voy a iniciar los preparativos. Pero de esto, ni una palabra a nadie. ¿Ni siquiera a doña Florinda? No, esa menos que nadie. Bueno, digo, hasta que no sepamos si contamos con su colaboración. Ah, sí, claro. Porque doña Florinda y Jaimito el cartero, pues, no se llevan una cosa así que digamos, qué bruto, qué bien se llevan, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿estamos en lo dicho? Claro que sí, doña Clotilde. Cuenta conmigo incondicionalmente. Gracias, profesor. Hasta pronto. Que le vayamos. Hola, con permiso. Hola. Doña Florinda. Profesor Jirafales. Qué milagro que vive por acá. Vine a traerle este humilde obsequio. Ay, es hermoso. Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café. No. No, aquí en el salón de clases no tengo café. Ay, y ni yo tampoco vine a traerle este obsequio. O quiero decir, sí, sí, se lo vine a traer, pero no a usted. Son los útiles de mi sobrina, la Popis, que los había dejado en mi casa. No se preocupe, doña Florinda. Yo se los entregaré a la Popis. Bueno, pues, con permiso. Pase usted. Ah. ¿Y qué andaba haciendo por aquí doña Clotilde? Ah, este... Nada. Nada, absolutamente. ¿Por qué? No. Nada más. Con permiso. Pase usted. Jaime, ¿todo quiere que le haga otro mandado? El dinero que me dio no me sirvió para comprar nada. ¿Le pasa algo? ¿Qué dijo? Espéreme, espéreme, Jaime, espéreme. Ahora sí, ya le quité el termómetro. Dígame, ¿qué pasa? Jaimito, ya le quité el termómetro de la boca. Ahora sí se puede hablar bien. Ah, sí, gracias. ¿Cuánto tengo? Uy, está re bruja. Vea, nada más tiene 20 pesos ahí en el buró. Te pregunto cuánto tengo de temperatura. Ah, pues yo qué sé. Ay, no me digas que no sabes leer el termómetro. Ah, sí. Pues léelo. Ah, perdón. Hecho en México. ¿También quiere que le haga los numeritos? Ay, trae acá. Sí. No puede ser. No puede ser. Jaimito, ¿qué es lo que no puede ser? Que yo tampoco sé leer el termómetro. ¡Ah! No puede ser. No puede ser. Bien. Sí. No puede ser. Silencio, silencio, silencio. ¿Qué dijiste, chavo? Se me chispoteó. Que no vuelva a suceder. No. Vamos a continuar con la lección. ¿Vimos? No. No. Este, yo... Mejor pónganse a repasar lo que vimos hace un momento. Yo no me trajo. ¿A dónde va? Aquí, al... Al... Al baño. No. Voy al... Bueno, ¿qué tengo que darte explicaciones? Claro que no. A lo mejor tiene que ir a arreglar algún asunto a la dirección. Exactamente, chavo. Y aprovecha que el baño está ahí junto, ¿verdad? Miri, ya pocas de estudiar. ¿Oye? Qué bueno de todo esto, chavo? Ay. Ño, ño, ño. Qué lindo, mi amor. Tan guapo. Chacho. Me llamo tu saludarte. ¿Sabes qué? Yo quisiera platicar contigo. Soy todo oídos. ¿De casualidad tienes mil pesos que me prestes? Ay, chileña. A mí ni... Mi domingo no... ¿Cuánto quieres que te presté? Mil pesos. ¿Estás loca? A ti no soy capaz de prestarte ni... Ni dos centavos. Bueno, para que veas. Te lo dejo en cincuenta pesos barato. Ni medio centavo. No. Fuera. Pompis, linda, mi amor. Qué bonita muchachita. Oye, ¿cómo estás, Pompis? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Me voy pasándola. Oye, Pompis. ¿No te gustaría ser mi mejor amiga? Sí. Préstame mil pesos. No tengo. Pues, consíguelos. No puedo. Bueno, entonces, dame lo que traigo. ¿Está bien? No, porque si no, entonces yo con qué compro dulces. ¿Prefieres comprar dulces que sea mi mejor amiga? Pues, déjala. Déjala. Tú te lo pierdes. Estás desperdiciando la oportunidad. Una oportunidad que ya la quisieran miles de niñas en este país. Me voy a poder visitar. Chao. Chavito lindo, mi amor. No, ¿tú de dónde? ¿Qué cosa? Ay, no, olvida, mi hijita. Mejor, tú, Jodines. ¿Yo qué? ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traigo de qué? De dinero. ¿De dinero? ¿Para qué? ¿Qué te importa? Yo sabré para qué lo necesito, ¿no? ¿Mi dinero? Sí. Échale. Pues, bueno, pero traigo muy poco. No importa. De poquito en poquito se llena el jarrito. Oye, no, eso no se va. Lleve la patata, raposa. ¿Otra vez? No, nada. Bueno, ¿qué es esto? ¡Silencio! 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 Hasta que ya regresó el maestro Longaniza. ¿Qué dijiste, chavo? Se me chispoteó. Se me chispoteó. Oiga, profesor. ¿Le puedo hacer una pregunta? A ver, dime, ñoño. ¿En serio? ¿A dónde fue? Gracias. ¿Qué interesante o no? ¡No했어! Gracias por ver el video.